Vamos a hablar de la tragedia reportada en una comunidad del departamento de Quiché. Ya lo escuchaba usted en nuestros titulares, lamentablemente siete personas murieron soterradas y continúan las labores de búsqueda para extraer los cadáveres. Bomberos voluntarios, municipales, departamentales y de la Unidad de Respuesta de Emergencias de la Conred han unido esfuerzos para realizar los trabajos de búsqueda en la zona donde se registró el derrumbe de grandes proporciones. El incidente ocurrió ayer por la mañana en la ruta entre los municipios de San Pedro Jocopilas y San Bartolomé Jocotenango en el departamento de Quiché. La carretera quedó completamente cubierta de tierra y piedras que se desprendieron desde una montaña. Cuando el derrumbe se registró había siete personas quienes realizaban trabajos en una pedrinera. Se trata de los conductores de dos retroexcavadoras, de cuatro camiones de volteo y de un pick-up. Ayer, durante una búsqueda rápida y estratégica, los bomberos localizaron los cadáveres de dos de las víctimas. Antes del anochecer, ubicaron un tercer cuerpo, pero por las inclemencias del tiempo suspendieron las tareas. Este viernes, a primera hora, los bomberos reactivaron el trabajo. Les llevó bastante tiempo para retirar el lodo, producto de las lluvias de la madrugada, para tener contacto con el cadáver. Cuando el trabajo finalmente concluyó, un portavoz de los socorristas confirmó que el cuerpo fue recuperado debajo de una retroexcavadora. Intentar movilizar el pesado vehículo a algunos metros, entre el lodo y las piedras, para extraer el cadáver, llevó más de una hora. Durante esta jornada, los bomberos trabajaron por un espacio de diez horas. También se realizó la búsqueda de las otras víctimas, sin embargo, no hubo resultados positivos. Alrededor de las dieciocho horas, se decidió suspender las labores, aunque los familiares de las víctimas aseguraron que permanecerán en el lugar para continuar con la búsqueda. A pesar de que la Conred les recomendó evacuar la zona por el alto riesgo que se mantiene. Por parte de los bomberos, se espera que mañana, a primera hora, reactiven los trabajos de búsqueda. ¡Gracias!